Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, continuando con la librería Semantic Kernel de Microsoft, pues vamos a ver los Intelligent Planners, que es una extensión de algo que ya hemos visto en el canal, no con esta librería, sino con LaunchChain o con el API de Gemini, que es lo que hoy conocemos como Function Calling, llamada Funciones, que es extender las capacidades que tiene un modelo, un LLM, con cosas que él no sabe hacer, como por ejemplo hacer un cálculo personalizado o una serie de pasos que los has definido tú y el modelo no lo puede saber hacer porque eso no es parte del dataset de entrenamiento. Esto, como os digo, el Function Calling fue algo que desarrolló primeramente OpenAI y que luego ha sido adoptado por los principales proveedores de tecnología de AI, como pueda ser Gemini, Cloud o Mistral, y lo he dicho también por librerías que hacen similar... El concepto es lo mismo, es como de darle crear una funcionalidad en código al modelo y luego le pasas esto como en algunos sitios le llaman Tools, en otros le llaman Agents, aquí el concepto Function Calling o Function Tools y bueno, cada uno lo llama un poco de eso, pero el concepto es el mismo. Tú desarrollas, creas en una función de código, Python, Cesar, en este caso Java, el código que soporte el modelo y esa se la pasas como, digamos, se la añades a tu modelo, a tu LLM, a tu kernel, a la forma con la que vayas a invocar al modelo y él luego usa esa pieza de código, los modelos son bastante capaces de entender código y entonces pues simplemente lo que hacen es ejecutarlo. Si el código recibe unos parámetros, pues esos parámetros tendrás que rellenarlos, digamos, o darle la forma al agente, al LLM o al kernel en este caso, de cómo encontrar esa información. Lo digo, los Intelligent Planners es no más que crear un plan de ejecución utilizando el función calling. El función calling lo que va a hacer es vamos a leer todos los tools o funciones que tenemos disponibles. En el caso del semantic kernel se lo vamos a pasar vía plugins y luego esto, todo lo que tengamos, digamos, anexado o enchufado a nuestro kernel se lo vamos a pasar al LLM para que nos cree un plan de ejecución. Entonces, si los plugins necesitan parámetros, pues mediante el PROM le pasaremos los parámetros y como bien recordáis, la combinación entre funciones y PROMs que se podía hacer de forma dinámica en el semantic kernel también en otras tecnologías el que, pues mediante el uso de variables de forma dinámica una vez que estabas invocando la ejecución del kernel o de la cadena LL en Lanchain o de la llamada al modelo en Gemini, por ejemplo, pues lo que se hace es esa función, se ejecuta, obtiene un resultado y con ese resultado se le manda como parte del PROM final al LLM para que te dé una respuesta adecuada o correcta a lo que vas a hacer. El planner lo que hace, pues es definir, usas un LLM para que mirando a los plugins, a los tools que tienes disponibles, pues cree un plan de ejecución y luego sea el que use para darte un resultado. ¿De acuerdo? Vamos allá. He creado un par de ejemplos en CSARP hoy también y luego os pasaré en el repositorio como es habitual para que lo podáis ejecutar en local. También os pasaré los links a la documentación y bueno, para, lo dicho, podáis experimentar en vuestro entorno local y veáis cómo se utiliza esta tecnología. Bien, vamos a ver, necesitaremos instalar de momento los planners vienen en una librería aparte que está todavía en modelo preview. Esto se debe a que, como os estoy diciendo, todos los proveedores ahora mismo están, digamos, siéndose por el camino de implementar en la core functionality el función calling y entonces, pues, la impresión que tengo es que esto finalmente será parte del core y de momento, pues, bueno, hasta que lo tengan hecho hay una librería adicional pero luego esto no va a ser necesario instalarlo porque, a fin de cuentas, esto es no más que una extensión de lo que ya tienen, que lo tienen ya implementado en, o sea, el planner no es más que una extensión del función calling o un caso particular, mejor dicho, del función calling. Así que, mi impresión es de que esto lo van a quitar y directamente será parte del semantic kernel, del core, como lo tiene OpenAI y o lo tiene Gemini. O sea, esto ahora mismo está así pero en breve, como ya sabéis, esto va a la velocidad de la luz y en breve estará ya incluido en el core. Bien, vamos a ver cómo vamos un par de ejemplos. Como hemos visto ya en vídeos anteriores, vamos a trabajar con plugins. Los plugins, como recordaréis, están, se crean en, los creamos en clases y en cada clase pues vamos definiendo una serie de funcionalidades. Esto luego lo va a utilizar en este caso el kernel y el modelo basándose en la descripción y en los parámetros que recibe pues él va a entender cuándo usar un parámetro u otro. Tú le vas a pasar un pron con unos parámetros y entonces el LLM en este caso en conjunción con la lógica que tiene creada en el kernel pues usando lenguaje natural dependiendo si le vas a decir búscame la localización de no sé qué o búscame la lista de cómo va a ser veras en este caso de los, de los, de las canciones recientemente escuchadas por el usuario. Pues entonces él mirando a las descripciones y a los, a los, a los parámetros que usan las, las funciones como veis aquí los, las funciones de, de los plugins pues tienen que estar empezadas de esta manera y en la cual le, la, la haces un casting a kernel function y luego le das una descripción basada en esta descripción y en los parámetros eh, el LLM va a entender en este caso el semantic kernel va a entender cuándo usarla o no usarla. Entonces tenemos dos, dos plugins que uno de ellos ya lo hemos, la habíamos usado en un vídeo anterior en el cual pues trabajamos con las, la lista de canciones escuchadas por el usuario con la, una lista de música disponible en una librería y luego otra función para, para añadir música a, a la lista de recientemente escuchadas. Luego teníamos, ahora tenemos un plugin adicional que es una lista de conciertos y de, y de las localizaciones donde, donde se, perdón, donde se, van a, donde van a ocurrir y la fecha de, de cuando van a ocurrir. Eh, que más tenemos aquí, vamos a quitar algunas cosas en, en nuestro programa principal, pues bueno, vamos a crear el, 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 el kernel le, 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 le enchufamos un, un modelo, un 4, un 4, que es, lo tengo en, en mi OpenAI Studio y luego le enchufamos los dos plugins, el de la Music Library, el de Music Concert y luego creamos, importamos un PRON también desde un fichero. Si recordáis también el tema de PRON, ya lo hemos visto, pues bueno, tienes que definir dos ficheros, entonces esto, eh, desde una, desde una, creas una carpeta, que la puedes llamar PRONS o de otra manera y dentro de la carpeta, pues le das el nombre del PRON, y dentro de ese PRON tienes que crear un fichero de configuración y un, y un fichero, eh, con una template para usar el PRON, ahora lo veremos. Entonces esto lleva, tiene un formato, digamos, preestablecido, en el cual, pues utilizas un esquema, la descripción, tipo, etcétera, y luego una serie de parámetros de ejecución para el modelo, no hay temperatura en este caso, pero bueno, aquí todos los parámetros convencionales que le puedas pasar al modelo, al OPNA y en este caso al GPT404O y luego una serie de variables, ¿no? que las defines también, eh, defines el nombre de la variable y defines si es requerida o no requerida y una descripción también para decirle al LM qué es lo que significan estas, estos parámetros. Luego en el SK PRON, eh, pues simplemente es un PRON en el cual, como veis, utilizando este, esta nomenclatura, un doble corchete con la variable, lo que va a hacer esto en tiempo de ejecución, pues va a, eh, a buscar un plugin que sea capaz de devolverme lo que estoy pidiendo aquí. Pasado en la, en la, eh, la lista de canciones escuchadas recientemente por el usuario, entonces, le vamos a pasar aquí Recibly Play Exxon, esto lo que va a causar es una ejecución de, el, el plugin, eh, del plugin Music Library Plugin de la llamada y hará una llamada a la función que recién plays. el modelo en tiempo de ejecución va a, más bien, más que el modelo, el modelo en conjunción con el, con la lógica del, del, del Semantic Kernel hará una llamada a esta función y esa función le retornará la lista eh, que es, que en definitiva es un texte, es una lista de, de canciones escuchadas por el, por el usuario. Bien, esto como os digo ya tenéis los vídeos en el canal, si, si los necesitáis ver otra vez no los encontráis a escribirme en el, en el, en los comentarios y en los, y os los, os lo haré, os los indicaré. Bien, aquí lo que hacemos ahora es crear un, eh, un planner y vamos a crear un prom, eh, que se, digamos, el objetivo, lo que llamamos objetivo, que quiero hacer, el, quiero, quiero que me, basado en la, en la, aquí vamos a usar, como estáis viendo, lenguaje natural, basado en la lista de canciones escuchadas, pues, sugiéreme un sitio, un concierto, basado en la localización, eh, del usuario, ¿no? En Redmond, no, esto será Wisconsin, no lo sé, Redmond, en Estados Unidos. Y, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues, como habéis visto, aquí le hemos pasado dos, eh, plugins, eh, tenemos en total cuatro funciones disponibles, cuatro, cuatro tools, y entonces, pues, bueno, lo que va a hacer aquí es crear una serie de pasos, eh, usando las funciones, el, el, aquí sí que va a ser el M, que mirando, el, la, la lista de funciones que tenemos, pues, le vamos a pasar, eh, el objetivo, y nos va a crear un plan de cómo, eh, retornarte, el, el plan, no, el, como se dice, el concierto que se le recomendaría al usuario. aquí hacemos algo similar, pero aquí lo que hacemos es, eh, algo que ya hicimos en el vídeo anterior, en un vídeo anterior, eh, en el cual, pasado, en, creamos una función desde un prompt, como bien sabéis, estos son, eh, estos prompts dinámica, eh, dinámicamente usarán el plugin adecuado para, eh, rellenar estas variables y luego pasárselas al modelo. Aquí, en, en este caso, haciendo un create plan asíncrona, eh, de forma asíncrona, y pasándole el kernel y el goal, no va a ejecutar, sino lo único que vas a ejecutar, ese, te va a dar, es el plan de los plugins, como los usaría. Bueno, vamos a verlo, que mejor verlo, que más vale una imagen que mil palabras. Vamos a ejecutar el, el esto, como veis aquí, eh, pues como veis aquí el concept plan, hay una serie de pasos, estos son los pasos que va a ejecutar, eh, toma la localización, ejecuta el, el get recent place de este plugin, para, para entender qué es lo que ha escuchado el usuario, luego, hace un fetch, de los incoming concerts, de otro plugin, tomar get tours, y, luego, eh, utilizando, eh, va a crear una, basado en, en el, estará una, una sugerencia, basado en, tanto los conciertos que tiene, que vienen, ¿no? como lo que ha escuchado, y la localización, y eso será el output, que te lo dará en un JSON, ahí ha creado, esto lo ha creado el LLM, el 4O, y ahora vamos a ver, qué es lo que nos da, del siguiente plan, lo mismo, pues aquí, voy a, eh, voy a mirar la lista, de lo recientemente escuchado, miro la librería, luego, para sugerir una canción, pues, en conjunción de, lo que tenemos, eh, de, de lo que ha escuchado, recientemente, con lo que tenemos en la, en la, en lo que, eh, en la, en la librería, perdón, a ver, recilip, play the song, recilip, play the song, exacto, vamos a crear, eh, de lo que tenemos en la, usando lo que tenemos en la librería, pues crearemos, eh, una, y mirando a la lista de lo que ha escuchado, recientemente el usuario, pues crearemos una lista de, eh, canciones, de, para sugerir una lista de canciones, y luego se la pasaremos, en forma de Jason, como veis, lo que crea es un plan, eh, y te dice que, que, eh, 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 plugins bowser, fijaros, aquí viene la, en la, en la nomenclatura, porque esto ahora mismo, lo vamos a usar, esta, este output, lo vamos a usar en el segundo ejemplo, para crear, el, digamos, prompt definitivo, o el template ejecutivo, definitivo, eh, para usar, en una ejecución del planner, aquí ahora mismo, lo único que hemos obtenido, son los pasos, que va a ejecutar, eh, el semantic kernel, y ahora va a haber un segundo paso, en el cual, usando esto, que nos está devolviendo, el LLM, pues crearemos, una template, para usar en una ejecución final, voy a hacer un cambio, en el esto, darme unos segundos, y una vez que tenga cargado, eh, lo segundo, eh, continuamos con el, con el, con el experimento, una vez que, ahora vamos a hacer, como, 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 eh, usar una template, eh, en la cual, eh, usando los outputs, que, que hemos obtenido antes, del planificador, pues, eh, podamos, eh, ejecutar, eh, un, digamos, darte una respuesta, en base a los pasos, que se ha, que has creado, que te ha creado, el agente, eh, el, semantics kernel, perdón, para, para ejecutar, un, bueno, una serie de, 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 o de, o de, o de tareas, que, para las cuales, eh, digamos, puedes, puedes utilizar los plugins que tienes anexados. Como veis aquí, vemos que hemos introducido, una, una nomenclatura adicional, que es, eh, un condicionar, que es, bueno, es el bloque, el, eh, que se utiliza en, 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 en Cisar, y lo único que hemos hecho, pues es, digamos, pegar, eh, los, outputs de los dos anteriores ejecuciones, en una, le estábamos pidiendo un plan, para, eh, recomendar un concierto, y entonces aquí vamos a, a crear, una, un condicionar, que es, eh, ahora veréis como se utiliza esta variable, eh, si el, si esta variable es cierto, eh, te recomendará una, una localización, perdón, un concierto, basado en la, en la, en la música, que hayas escuchado, y lo, la lista de conciertos, que, que vienen, eh, en el futuro, y si no, y si esta, esta función, perdón, esta variable está falso, pues te recomendará simplemente una canción, o sea, la cuestión es como se crea al final un template, para, para, digamos, que puedas invocar, eh, en base a, al, al, al output que, que te ha dado el planificador, eh, en las, en las llamadas anteriores, y con eso, eh, vamos a utilizar este template, para hacer una ejecución, eh, y que, el, el LM, actúe acordemente, al, a, primero, a los, a los pasos, perdón, a la selección del usuario, y, segundamente, a los pasos que anteriormente nos ha creado, para ejecutar, o para darte una llamada, una, una respuesta, a la, a la pregunta que le estás haciendo. Bien, entonces aquí, lo que vamos a hacer ahora, aquí, esto es, exactamente lo mismo que, que, anteriormente, y, aquí, crea, esta función también es la misma, esto, esta parte de aquí, todo es, idénticamente, o sea, idéntico al, 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 al ejercicio anterior, y lo único que hacemos ahora es, leemos la template, y, utilizamos, una función, eh, como veis aquí, lo que vamos a hacer es crear, una función desde este prompt, y, eh, el tipo de la función va a ser, eh, bueno, perdón, el, le vamos a llamar, hardless bar prompt function, esto es lo mismo que, que, que estamos haciendo aquí, y, entonces, ese template, que es este fichero que hemos leído aquí, que, que tenemos aquí, pues, lo va, eh, lo va a, lo va a, lo va a leer del disco, y lo va a interpretar, usando el formato handlebars, y, como veis aquí, vamos a crear una handlebars prompt template factory, que es un, un objeto, que tiene definido para este propósito, el semantic kernel, y, entonces, aquí, lo que vamos a hacer, una vez que hemos leído esa template, pues, vamos a invocar, el, el kernel, aquí ya no hacemos, como hacíamos en el ejemplo anterior, que, invocábamos, el, el planner, aquí invocamos el kernel, con un prompt, este prompt, como veis, sabéis, es un prompt dinámico, como, como veis aquí, tenemos una variable, que nos define el flujo, y luego, dentro de, de la, de la variable, eh, pues, estamos dando unas instrucciones, al kernel, para que utilice, una serie de plugins, dependiendo, si, la variable, suje, suje, concert, está activada, a, a, true, o a falso, bien, entonces, le pasamos aquí, aquí invocamos al kernel, le pasamos una localización, y decimos que el suje, concert, es igual, false, con lo cual, lo que va a ejecutar, es la segunda parte, de este código, o sea, invocaremos al, al, get recent place, utilizando el, el, el plugin, music library plugin, entonces, eh, creo que esto está salvado, si no lo salgo de nuevo, y entonces, pues vamos a, a ejecutar el, el esto, y como veréis aquí, lo que nos hace, pues, obviamente, es, invocar el, el plugin adecuado, que, que lo que nos decía el plugin, pues, esencialmente, pues, que nos fuéramos a la lista de, de, canciones escuchadas, y que, mirándolo, en la lista de librerías, eh, la lista de canciones que tenemos en la librería, pues, nos, sugerirá una canción al usuario. Y bueno, pues esto, al final, digamos, que, puedes establecer algo, lo más, más complejo, pues, incluso, poner, eh, más variables, o hacer una lógica más compleja, y obviamente, eh, aquí, ahora mismo, teníamos dos clases, con plugins, puedes tener todos los que quieras, y, 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 digamos, crear planners, para diferentes escenarios, y, complicarlo todo lo que, todo lo que quieras. Esto, pues, como, como os decía antes, es la, la tendencia que están llevando todos los proveedores de, de IA, eh, y esta, es como, unos están siguiendo unos criterios más, digamos, más, más complejos, que, o están haciendo de una forma más compleja que otros, pero, en definitiva, el concepto es exactamente lo mismo, le defines una serie de, de tools, de herramientas, que, el modelo, o, el modelo, en conjunción con la librería, Lanchain, Semantic, Kernel, Gemini, SDK, lo que vayas, OpenAI, SDK, pues, va a utilizar, para, eh, obtener información, eh, adicional, pues, o de los gustos de un usuario, o listas de, bueno, en listas de vuelo, listas de, 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 o sea, menú de una comida, cualquier cosa, que obviamente el modelo desconoce, esto es una forma de rack, eh, tan simple como eso, utilizamos la potencia del LLM, en conjunción con, con las capacidades que tiene, tanto la librería, como el modelo de interpretar lenguaje, y usando código, eh, lenguaje natural, pues, somos capaces de ejecutar complejos, eh, eh, flujos de, de ejecución, y, y, y dentro de esos flujos de ejecución, dinámicamente estamos obteniendo información, de, de fuentes externas, que en este caso, pues, bueno, son simples ficheros de texto, pero como se, eh, hemos comentado, en, en vídeos anteriores, esta lógica de aquí, puede ser todo lo compleja que tú quieras, no, aquí estamos leyendo un fichero, pero esto se puede conectar una base de datos, a una API, a lo que tú creas conveniente, lo que tienes que, en definitiva, una vez que creas el plugin, es definir correctamente, mediante la descripción, para que el LLM sea capaz de discernir, que esta función, es capaz de, solventar, una pregunta o darle un contexto a una de las preguntas que le estás haciendo, o a uno de, o a un pronque o instrucción que le estás mandando. y bueno, pues, eh, no hay mucho más aquí, eh, hay una serie, esto lo he querido incluir en el, en el, en la documentación, porque, de, de, de lo, de la propia documentación de Microsoft, pues, nos decía una serie de recomendaciones, eh, por el tema de performance y costes, y luego el tema de correctitud, eh, es obvio, ¿no? o sea, aquí lo que le estamos diciendo al LLM, lo que estamos haciendo es que, con un LLM, creamos un plan de ejecución, y luego ese plan de ejecución, pues, lo ejecutamos también con el, con el LLM. ¿Qué problemas tenemos aquí? Bueno, crear el plan tiene un coste, eso es obvio, ¿no? Tú le pasas un pron, esto es lo que nos está diciendo un poco aquí, y hay un tema, un primer tema de performance, ¿no? Porque, bueno, tenemos que pasarle todo lo que tiene disponible, cuanto más complejo lo hagas, más tiempo tardará, más tokens vamos a consumir, creamos un, un, ¿cómo se dice? Un plan, y ese plan luego se ejecuta, o sea, hay un doble coste aquí, uno para crear el plan, y uno segundo, eh, para ejecutarlo, entonces aquí, pues bueno, conforme más complejo se vaya haciendo, más costoso, más tiempo tarda, y luego, pues siempre tienes el problema de la correctitud, ¿no? eh, que habrá que analizar adecuadamente, si el, el plan que ha, que ha proporcionado el LLM, pues es, correcto o no correcto, esto se, lo basarías en la, en el análisis de, eh, el plan que te ha retornado, eh, en lo, en las ejecuciones que vimos en el primer ejemplo, entonces, bueno, lo he querido incluir ahí, porque son unas recomendaciones, está haciendo Microsoft, creo que son, eh, adecuadas, ¿no? porque al fin de cuentas, pues son cosas que tendremos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de que, tengamos un plan de pasar, esto de, 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 de lo que estamos haciendo ahora, que es un lab, eh, a un sistema productivo, que tendríamos que, obviamente, tener unos mecanismos de validación, de que lo que estamos obteniendo es lo adecuado, y ya está, eh, eso es todo, eh, gracias por llegar hasta, este punto en el vídeo, y, como os digo siempre, si os ha gustado, pues ahora, dadle un like, suscribiros al canal, si no estáis ya suscritos, y, compartir, hacer comentarios, este tipo de cosas, para, ayudarme a crecer en el canal, y lo dicho, si no encontráis cualquier cosa, pues, eh, simplemente escribir ahí en las, en los comentarios, los leo todos, contesto cuando puedo, y si no encontráis alguna cosa, simplemente decírmela, y ya, y ya la, os la postearé, os indicaré, como podéis, como podéis encontrar la información necesaria. Eso es todo, venga, un saludo, gracias.